Hola que tal, este número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo 3 decks para poder farmear a Kalin Kessler o bueno Kiryu Como le quieran llamar, los 3 son free to play Bueno, de hecho algunos tienen unas cartas mejores, son un poco más caras Pero en caso de que las quieran cambiar, las pueden cambiar Voy a empezar por el deck que más recomiendo hacia el que menos recomiendo Entonces, empecemos por el primero El primero es el de Claudianos Vamos a usar la habilidad de aumento de vida alfa De hecho, 2 de estos decks van a usar esta habilidad ¿Por qué? Porque Kiryu tiene un monstruo que puede atacar directamente Que tiene 2000 de ataque Entonces, para poder sobrevivir, aumento de vida alfa nos permite sobrevivir un poco Lo bueno es que su monstruo nada más puede atacar directamente si no tiene nada en la mano Entonces está un poco difícil De hecho, muchas de sus cartas nada más se pueden activar cuando no tienen nada en la mano Entonces, es difícil que pueda tener 0 cartas en la mano Y que aparte le salga la carta para destruir o para atacar directamente Porque nada más tiene una copia de cada carta para destruir y una copia del monstruo que ataca directamente Así que bueno, también aumento de vida alfa es para que cuando sea el último turno Tengamos más poder para nuestro dragón al lado de verdad Y que pueda llegar a los 999 de ataque Y bueno, tenemos a Zarea Díaz y el santuario en el cielo Para poder hacer que no recibamos ningún daño en el momento que tengamos a nuestros Claudianos Pongan 6 Claudianos, el que ustedes quieran Yo estoy poniendo 3 de estos porque en caso de emergencia Puedes usar su habilidad para quitar 2 contadores y destruir un monstruo en el campo La verdad es que nunca lo van a usar, pero bueno Los demás puedes poner los que tú quieras Cualquiera que tengas, está bien También vamos a usar flechas ante hechizo Ya que tiene una carta para negar ataque final Y también controlador enemigos para poder cambiar un monstruo de posición Igual, si quieren pueden poner una carta de daño de penetración ¿Por qué? Porque generalmente las cartas de daño de penetración son cartas de equipo Entonces puedes aumentar el ataque de tu monstruo aún más Y aparte simplemente penetras y listo También por si llega a poner cartas en modo de defensa boca abajo Y no puedes hacer nada con controlador Pues bueno, es una opción Todo lo demás son cartas para subir de puntos de vida De ser solemne o la vaca de San Antonio Dorada Cualquiera de esas dos Yo recomendaría más la vaca Pero pues es de sobre Entonces algunos no lo tienen Entonces si lo tienen En todo caso puedes poner de ser solemnes Y también tenemos cartas de codicia para poder robar Para poder mejorar este deck Y el deck que voy a poner en la descripción O sea, el enlace que voy a poner Va a ser con la carta de trampa castigo divino ¿Por qué? Porque cuando está el santuario puedes negar cualquier cosa Entonces en lugar de usar las flechas ante hechizo Puedes negar la carta de trampa que use Ya no tienes ningún problema Y no nada más eso Sino que también puedes negar cualquier cosa que te moleste Entonces es multiusos el castigo divino Así que si lo tienes Te recomiendo ponerlo Y bueno Eso sería el primer deck Vámonos a ver la repetición de este duelo Vamos a ver Por todos Kralin Kessler Ok, voy segundo Alfa Estamos bien Vale A ver si no se acaba su mano El problema es que se acaba su mano Pero no se la acabó ahorita Así que Vale Máquina de San Antonio Sí, please Boom Es lo bueno Si empiezas con la Máquina de San Antonio Ya empiezas a tener puntos de vida Ya no te preocupas por nada Empezamos con este güey Este güey Y doble carta de robo Boom Listo El gran día ahorita el farro no está ganado A menos que convoque al monstruo Que pueda traer directamente Que es justamente el arquero Vale Pero necesita no tener ninguna carta En la mano Para poder atacar directamente Entonces Por eso mismo es que Es muy difícil que te gane este güey Aquí están Antonio Sí Y además que ya tenemos más puntos de vida Y vamos a seguir robando Vamos a ver Ok, otro Claudiano Boom Vale Y vamos a robar otra Boom Ah, controlador Bueno Vamos a dejarla en la mano Ok Sin que shokan Sin que oscuro No tiene animación Chin No, no tiene animación Eh, va a que San Antonio Sí Boom Eh, activamos efecto de este güey Hacemos otro santuario Y terminamos turno Vamos acelerando cada vez más Ok Aquí es donde se puede quedar sin cartas Vamos a ver Ya, se quedó sin cartas Vale Boom Yo sí que hace otro sincro Pero no lo hizo Vale Deseo Solemne Vaca de San Antonio Tenemos un buen de que hartas ya Digo un buen de puntos de vida Perdón Deseo Solemne Ceradias Vaca de San Antonio Llevamos Ceradias Sacamos otro campo Perdón Todos mis campos son brillantes Sí, todos mis campos son brillantes De hecho puedo activar campo Y me voy a conservar un campo para lo último Generalmente los activo a lo último Nada más por los brillos Pero bueno La verdad es que no es tan necesario Porque tenemos a Ra Ok, este vato Vaca de San Antonio Sí Pocamos a este vato No está molestando Que me pregunten a cada rato Así que lo voy a poner No Probamos Vaca de San Antonio Sí Terminamos turno Y el controlador Simplemente es para Candiar de posición A alguno de sus monstruos Pero la verdad es que Van a ver que Ni siquiera lo necesitamos Entonces si quieren sacar El controlador Lo pueden sacar Pero yo lo puse Por si hay dudas Incluso Podrían meter una carta De penetración En lugar del controlador Yo puse el controlador Porque es lo que tengo brillante Y casi siempre tiene Un monstruo boca arriba Entonces Por eso es que lo pongo así Pero Como verán Cuando comoco un monstruo Decente Poderoso en el campo Sí lo dejo en modo ataque Vamos a Ra San Antonio Ah, no sé por qué no he activado Esta cosa Creo que se lo fue Pero bueno Ahí perdí unos 4 puntos De vida extra Que pude haber tenido Terminamos turno Quedamos esta Igual como dije Si prefieren Más va que San Antonio En lugar de las Deseos solemnes Mucho mejor Porque así se lo quedan En la mano Y pues Ya podemos Bueno Tenemos otra carta Para tirar De estas maneras Tiramos Y ahora sí Últimos Heratias San Antonio Y activamos esta Nada más por el brillo Nada más que no la necesitamos Para nada Identificamos a los 3 monstruos Boom Ra Tengo una ala de Ra Activamos efecto Boom 15.000 Se fijan Van a ser 3.000 De diferencia Entonces no hay ningún problema Y pues ahora sí Nada más Ponemos automático Batalla Flecha de hechizo Y listo Ya no puedo activar La carta de trampa Boom 12.000 de daño Vale Ese es un deck Vamos a ver los resultados Para ver cuántos puntos tenemos Ahorita no hay ninguna campaña De extra puntos De todas maneras Deberíamos tener Más de 8.000 Yo creo que Deberíamos tener 9.000 Incluso sin las cartas Brillantes Vamos a ver 9.300 Creo que Tengo Sí tengo varias Tengo 1.300 O sea que justamente Hice 8.000 Con este deck Ya con este deck Ya tenemos 8.000 puntos Es lo bueno de Ra Que te permite Hacer lo de LP al límite Y aparte La convocación De divinidad Y aparte El sacrificio Entonces ya son 2.300 2.300 Que te regala Ra Es el deck De farmeo Luego Segundo deck Que recomiendo Es el de Las arbrujas Igual con el dragón Al lado de Ra Ya que vamos a estar Aumentando muchos Puntos de vida Braulio Vera Gracias por suscríbete Bienvenidos al fan Pero bueno Igual Esta de preferencia Usa aumento De vida alfa Pero si no tienes Aumento de vida alfa Como por ejemplo Yo nada más tengo Con Yusei Entonces dije Ah bueno pues voy a Voy a farmear Unos cuantas habilidades Así que lo puse Con otro personaje Igual te puedes hacer Lo mismo Nada más que te estás Arredando un poquito El deck es igual El dragón al lado de Ra Aro bruja jazmín Para poder defenderte Y aparte Para poder robar Un poco de cartas Usando la carta Del jardín del obru Y Aro bruja romero Es muy buena Porque te permite Estar cambiando Posiciones de ataque De tu oponente Entonces No necesitas el controlador O sea yo lo puse En caso de emergencia Al igual que el otro deck Aquí Mucho menos necesitas El controlador Pero tienes que estar Viendo bien tu campo Que es lo que vas a hacer ¿Por qué? Porque si tienes a la bruja jazmín Y usas el campo O por alguna razón Aumentas tus puntos de vida Puedes robar una carta extra Que no quieras Y oye Pues se me fue la onda Y ups Perdí el duelo Nada más por eso Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso De hecho en el duelo Van a ver que En un punto Recomiendo unas cosas Entonces Bueno ya lo verán en el duelo También otra cosa importante Son las flechas de hechizo Aquí si necesitamos flechas Y bueno El controlador Como dije Está de más Pero por si lo quieren poner Está bien Todo lo demás Ya son cartas Que puedes estar cambiando Como por ejemplo La vaca de San Antonio Simplemente es para aumentar Tus puntos de vida En todo caso En las cartas de trampa Aquí estoy poniendo Varias opciones O sea No es que necesites Estas cartas de trampa Simplemente estoy poniendo Muchas opciones Para que tú puedas decidir Qué es lo que tienes Qué es lo que más te conviene El hechizo Absorbe vida Es para defenderte Puedes cambiar A los monstruos De boca abajo A boca arriba Y aumentar Tus puntos de vida Entonces si tienes A Jasmine Puedes poner En modo defensa Se voltea Aumenta tus puntos de vida Y te permite robar Una carta Luego también tenemos Torbino de Takwa Y Maldición de Nubis Para podernos defender Un rato Pero las mejores cartas Yo sé que son un poco más caras Son Paredes de irrupción Porque ya con eso le reduce El ataque a tu oponente Y ya no puede hacer Absolutamente nada Se queda trabado Esto es en caso De que tenga al monstruo Que ataca directamente Y también escudo Drenador Ya que te aumenta Tus puntos de vida Y te protege Un turno Entonces está perfecto Ambas salen En la Selection Box Mini me parece Así que Esperaría que algunos Tuvieran una o dos copias De alguna de estas cartas Pero bueno Como dije No es tono necesarias Pueden cambiarlo Por otras cartas Pueden cambiarlo Por más copias Del hechizo sobre vida O por la vaca De San Antonio Pero eso sí Lo que más recomiendo Es la pared Por eso es que tengo Tres en el deck Y bueno Ahora sí Nos vamos a la repetición De este deck Vamos a ver Y como dije Pues lo mejor sería Tener la habilidad De aumento de vida Alfa Para tener mil extra En caso de que convoque A su música Puede atacar directamente Pero bueno Vamos a ver Que tal nos va Ok Mala mano Pero por lo menos Podemos defendernos un rato Vale Sigue siendo muy mala mano Pero por lo menos Podemos defendernos un rato El escudo drenador Va a ser lo que nos defienda más Vale Entierro Ok Vale Vale Vamos bien Vamos bien Perfecto ¿Cómo la voy a guardar un rato? Hola 400 daño No es nada Permito que pase Perfecto Arobrújica es min Modo de defensa Y ok Vale Y aquí ya puedo empezar Me va a destrozar Lo que voy a hacer Dino a veces Es robar un poco De cartas Vamos a robar Un poco de cartas Hechizos super bebidas Voltean Recuperamos un poco De puntos de vida Vamos a poner a este Y vamos a poner a este Y vamos a esta Y listo Podemos cargar algo De modo de batalla La verdad cualquiera O sea Es igual De todas maneras No vamos a atacar Y aquí si es necesario Pueden atacar a área Porque al final El daño de batalla Que van a hacer Es de batalla Precisamente Entonces No es daño de efecto Entonces si pueden atacar En caso de que lo necesiten Vamos a tirar otra vez La cosa esta Para seguir aumentando Su vida Tenemos para robar Pero no importa El objetivo Es robar Digo El objetivo Es aumentar puntos de vida Ahorita Vale Vale Tor Viene de tacua Aumentamos puntos de vida El que sea Una pared Esta es la que podemos poner Por si les dudas Y lo bueno Es que tengo una carta activable Entonces no hay tanto problema Ponerla Porque en todo caso Puedo activar esta Antes de que sea Mi último turno Y listo Y ahí ya no tengo De qué preocuparme Si no tiene nada activable Les recomiendo Dejar un espacio Porque si no Se van a trabar Recuerden eso Si no tiene nada activable Se van a trabar Entonces dejen un espacio Vale Tenemos otra de estas Ay no sé si ponerla Vamos a dejarla así Vamos a dejarla así Por mientras Ya si veo que no saco Ninguna de las Asmines Pues no Otra pared Voy a esperar un turno más Y listo Vamos a ver Si no sale ninguna Pues ya ni modo Jasmine precisamente Ponemos en modo ataque Activamos efecto Robamos una carta Y ponemos a Jasmine En modo defensa Boom Y uh La vaca de San Antonio Perfecto Y ahora si Podemos empezar a tirar cosas Vamos a tirar el jardín Muy bien Controlador de amigos Por si las dudas Vaca de San Antonio Nos aumenta puntos de vida Vamos a una carta extra Aquí es donde digo Que tengan cuidado Con Sus cartas Porque puede ser Que oye Si activo efectos Me voy a quedar Con una carta menos Una carta más Entonces Tengan mucho cuidado Con eso Lo malo es que ya puse Doble Creo que ya cambié De posición Voy a poner otra De estas Y listo Lo que pueden hacer Aquí Es Simplemente Cuando les quede Una sola carta Pueden Ya terminar el duelo Jardín La vaca de San Antonio Si O también Lo que puedo haber hecho Es no No activar nada Era mi otra opción No activar absolutamente nada Vamos a cambiar A dos de posición de ataque Bum Bum Le damos efecto Del jardín Ups Me voy a activar esto Bueno Vamos a activarlo de una vez Bum 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 Y Aquí es donde Por suerte Tengo controlador Pero bueno Si quiero también Puedo esperarme Un turno extra Nada más No activar los efectos Aquí es donde Pueden hacer ustedes Esto también El objetivo va a ser Pues sacar Carta Pero para mostrarles De que Oye También es muy útil Todo lo demás Pues va Vamos a hacer esto Verificamos Y aún así Cuando nos quede Una sola carta También De todas maneras Van a poder Van a tener Todos los puntos Controador enemigo Seleccionamos Cualquier carta Bum Batalla No puedo activar nada Y listo Bum Vámonos Farmeo exitoso Como dije Con los mil puntos Extra Hubiera sido Mucho más fácil Porque me hubieran Sobrado Más Puntos Todavía Pero bueno Vamos a ver Cuánto hice Aún sin quedarme Con cero De las ¿Cómo se llama? Las cartas Y 8600 Puntos ¿Cuántas cartas Reflectivos C? 9000 Digo 900 900 puntos Básicamente Nada más Necesitaba Tres cartas Brillantes Y listo Con tres cartas Brillantes Ya lo hubiera hecho Pero bueno El dios egipcio Ya es prismático Ya tienen 200 Entonces Nada más le hace falta Una carta brillante Cualquier carta brillante Que tengan Listo Y lo bueno es que Las aerobrujas Son el cambio de cartas Pero también pueden ser brillantes Así que Si o si puedes tener Los 8000 Incluso si no te quedas Sin cartas Pero bueno Nada más es para Por si a alguien No se le ocurre Como quedarse sin cartas De que activar No activar En todo caso Pueden optar Por quedarse Con una sola carta Y ya Es nada más para que tengan Mucha precaución Pero bueno Y por último Último deck De farmeo El que menos recomiendo Es el de Yuvel ¿Por qué? Porque Kiryu Tiene varias cartas Para destruirte A tus monstruos Entonces Puede destruir fácilmente A esta cosa Y sacar Tú tendrías que sacar A este Por eso es que lo tenemos Pero aún así También tiene otra carta Para destruir Además que Te puede atacar directamente Entonces como que Entonces en el momento Que ya te destruyó algo Y tienes a este Y te empieza a atacar directamente Y ya no puede hacer nada Lo que sí te recomiendo es Si pasa eso Atácalo con Yuvel La peor pesadilla Intenta destruirlo Para que ya no te pueda Seguir atacando De todas maneras El daño es de efecto El que hace Yuvel Así que al final Todo el daño que le hagas Va a ser daño de efecto Así que no te preocupes tanto Porque oye Es que voy a perder mil Debido a que ataque con Yuvel No Entonces muy importante Si te atacan Atácalo tú también Con Yuvel a peor pesadilla Este no voy a estar mostrando Una repetición Porque la verdad es que Pues para que me salga aquí En el nivel 40 Está muy difícil Entonces Bueno ya no me dio tiempo De grabar este último Pero eso sí He escuchado a varios De que oye Es que tiene varias cartas De destrucción Tiene esto Tiene lo otro Entonces por eso Es que no me lo recomiendo tanto Pero aún así Sé que a varios Les ha servido Así que Pues ahí les dejo Como opción Ah Estoy usando intercambio de campo Para los que no tengan Tantos sangans Por ejemplo Esto es lo más caro del deck Pueden poner más cartas De planetario pathfinder Así van a tener Muchos campos Y con intercambio de campos Pueden sacar Uno de tus campos Regresarlo al deck Y robar otra carta Te permite hacer eso Aparte que intercambio de campos Va a ser bufeado En unos días Y creo que va a seguir Aquí Kiryu Entonces cuando sea Bufeado Esta habilidad va a ser Mucho mejor Para el farmeo Ya que vas a poder regresar Una carta de campo Más otra carta extra Que puede ser Pues cartas del combo final Y listo Vas a robar dos cartas Entonces está perfecto Para un deck de farmeo Pero bueno Como dije No voy a mostrar repetición Así que eso sería todo Por este video Espero les haya servido Espero que ya con esto Se puedan armar Un muy buen deck de farmeo Con lo que ustedes tengan Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y también no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Voy a que a los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye